Desde el salitre se fue cantando mi corazón Buscando amores, llevando flores y una canción Y una pena que descansa al echar a andar Apartando cada piedra para caminar Voy río arriba reconociendo mi antigüedad Tengo un espejo que me desnuda la soledad Y unos ojos que me guían para no olvidar Esa marca misteriosa que me hirió a la mar Bautizándome con agua de manantial Espina de aquel rosal que robó mi ser Buscando la inmensidad Me fui huyendo para entender La vuelta que dio este amor lejos Me fui sintiendo la inmensidad En mi equipaje Ya no hay espacio para mentir Quiero estar limpio Bello de nuevo para reír Junto a ti mi madre tierra Junto a ti mi amor Junto a todos los hermanos de mi corazón A veces vuelvo por este cielo A veces vuelo por este cielo cerca del mar Puedo caer Puedo caerme Puedo caer 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 Mi ser buscando la inmensidad Me fui huyendo para entender Las vueltas que dio este amor Mejó, me fui sintiendo la inmensidad Buenas noches, hoy es nuestro gran día, nuestra gran fiesta Nuestro cierre de año Hoy es una noche hermosa, una noche lenta